No sabía de tristezas, ni de lágrimas, ni nada que me hicieran llorar. Yo sabía de cariño, de ternura, porque a mí, desde pequeño, eso me enseñó mamá. Eso me enseñó mamá, eso y muchas cosas más. Yo jamás sufrí, yo jamás lloré. Yo era muy feliz, yo vivía muy bien. Yo vivía tan distinto, algo hermoso, algo divino. Yo era muy feliz, lleno de felicidad. Yo sabía de alegrías, la belleza de la vida. De soledad, pero no de soledad. Pero no de soledad, pero no de soledad. Eso y muchas cosas más. Yo jamás sufrí. Yo jamás lloré. Yo era muy feliz. Yo vivía muy bien. Hasta que te conocí, vi la vida con dolor. No te miento, fui feliz. Aunque con muy poco amor, y muy tarde comprendí. Sé que no te debía amar, porque ahora pienso en ti. Más que hacer mucho más. Más que hacer mucho más. Más que hacer mucho más. Hasta que te conocí, vi la vida con dolor. No te miento. No te miento, fui feliz. No te miento, fui feliz. No te miento, fui feliz. Aunque con muy poco amor, y muy tarde comprendí. Que no te debía amar. Porque ahora. Porque ahora pienso en ti. Más que ayer. Mucho más. Yo jamás sufrí. Yo jamás lloré. Yo era muy feliz. Yo era muy feliz. Pero te encontré. La 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 Ahora quiero que me digas si valió o no la pena haberte conocido porque no te creo más Y es que tú fuiste muy mala, sí, muy mala conmigo Por eso no te quiero, no te quiero ver jamás Vete, 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 vete de mi pena Vete, no te quiero, no te quiero ver jamás Vete, vete 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 Vete, vete.